¿Los del streaming necesitan que hagamos el gestito? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Bueno, pues a ver si se va incorporando más gente, pero empezamos ya. Y estoy aquí con tres representantes de distintas plataformas sociales. Vamos a hablar sobre cómo, partiendo del contexto en el que las redes empezaron como algo las plataformas sociales empezaron como algo más pensado para el entretenimiento, pero cada vez más están adquiriendo unos usos que seguramente no eran los que estaban previstos cuando se crearon plataformas como Facebook, más relacionadas con el ámbito del activismo. Como hemos visto en los movimientos sociales que han surgido estos últimos meses y que se han centrado en principio en los países de la región de Oriente Medio y Norte de África, pero se han ido extendiendo con distintos formatos, con distintas connotaciones y en contextos muy diferentes, pero plataformas como Facebook, como Twitter, han sido muy útiles para comunicar, para compartir contenidos que de otra manera habrían sido mucho más lentos de organizar y de difundir, pero a la vez plataformas como Facebook se han visto en una situación en la que han tenido que afrontar unos usos que quizá no tenían previstos en un principio, con los retos y con los cuestionamientos que han ido asociados en algunos temas relativos a asuntos de privacidad, de identidad, de políticas de anonimato, de seguridad. Hoy vamos a ver con Patricia Cartes, que viene representando a Facebook, ella es especialista en propiedad intelectual y asuntos legales y trabaja concretamente en el ámbito de privacidad de Facebook. Entonces vamos a ver con ella cómo está afrontando este tipo de retos y de desafíos, en qué está trabajando Facebook ahora mismo y qué nos espera, qué es lo que vamos a ir viendo, nos va a adelantar algunas cosillas supongo. Y vamos a ver también cómo al calor de esas lagunas o de esas necesidades que han ido surgiendo, han ido también ganando terreno otros proyectos basados en open source, como los que representan los otros dos ponentes que nos acompañan hoy. Alexandra H. viene representando a LOREA. Y quizá conocéis, se me oye bien por aquí, me da la impresión, ¿sí? Quizá conocéis en el marco del proyecto LOREA la red n-1.cc, que tiene mucho que ver con las movilizaciones del 15M y en la que los activistas del 15M han trabajado mucho utilizando esta plataforma cada vez más. Y es un caso interesante cómo en España ha surgido esto que quizá no ha surgido en otros contextos. Y vamos a ver si esto es exportable y en qué está trabajando LOREA para extender este proyecto y los problemas o no que estén teniendo. Y vamos a tener también a Enric Sanabre, que viene representando a Platonic. Enric es profesor multimedia en la UOC, una universidad oberta de Cataluña, y es parte del equipo impulsor de goteo, que es una plataforma de crowdfunding. Crowdfunding, para los que no están familiarizados con el concepto, es financiación colectiva, centrado concretamente en una filosofía del procomún. Y vamos a ver con Enric a qué se refiere exactamente con esto del procomún. Entonces, a mí me gustaría daros ya paso. Van a hacer una breve exposición de sus proyectos, de lo que están trabajando ahora. Pero quiero abrirlo, porque sé que esto es un tema que mucha gente tiene preguntas, mucha gente tiene dudas que les surgen en su uso diario de estas redes. Y creo que es importante que intervengáis, que nos interrumpáis en cualquier momento. Y las preguntas que yo les voy a lanzar en un principio, me gustaría que en cualquier momento queráis aportar algo. Seguro que vosotros conocéis, desde luego, tanto como yo en este tema. Y que nos interrumpáis cuando queráis. Entonces, vamos a dar paso primero a Patricia, pero os voy a lanzar a todos la pregunta, que si podéis nos comentéis en estas exposiciones, en qué contexto surgen estos proyectos que representáis cada uno. Patricia, si quieres, adelante. Gracias. 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 Bueno, voy a empezar por decir que estoy muy feliz de estar aquí. Voy a hacer mi piece en inglés, que es el lenguaje que normalmente hago estos speeches en. Y yo creo que Facebook empezó a comenzar con una visión muy clara que es diferente a otras misiones. Y nuestra visión es dar la capacidad de compartir y hacer el mundo más open y conectado. Y mientras que no podemos foresee los usos que nuestros usuarios harán de hacer de los sites, en este contexto, en este contexto, nuestra visión ha realmente comenzado a tocar en ciertas circunstancias. Quiero empezar a hablar sobre la privación, que creo que es un poco de un problema y un problema para muchos de ustedes. Así que quería hablarles de nuestra filosofía cuando se trata de la privación. En Facebook, nosotros creemos que la gente tiene el derecho a controlar su información. Any user that is on Facebook owns their data. It's not for us to own that data. And we want to ensure that all of the people that are on the site have their rights protected. And in order to do so, we have developed very thorough privacy settings that we believe are industry-leading. They not only affect the site, but they also affect the platform that we have. So, it's all about the product, but it's also about the platform. So, all of the applications that you can see, we have very thorough privacy settings. And we ensure that all of our developers respect those settings. When it comes to the mobile application, I think we are one of the first social networks to include those settings in the mobile application. We have developed very clear systems so that when you post something on Facebook, you have complete control of what you're sharing with an in-line module. So, not only you can choose your regular settings, but you can also choose what you're sharing at each stage. Authenticity is, I think, a big focus for this group. And I think it's really important to say that it's one of our pillars. Authenticity is one of the pillars at Facebook. We believe that with the real-name culture that we have established, less abuse takes place. I know that that is a bit of a problem in some contexts, such as human rights activism. But in our opinion, if we were to make any exceptions to our real-name identity philosophy, we would be facing very serious issues. Because who's to say that if human rights activists can have fake names to operate, child predators cannot also use fake names to operate on the site. So, in order to ensure the safety of all of our users, it is extremely important to us for everybody to use their real identities. The mission of our authenticity team, which is a few hundred strong and based in different locations around the world globe, is to strengthen the trust by ensuring the authenticity of the Facebook profiles. We want to make sure that if you're interacting on the site, you're doing so with your real identity, and you're also interacting with people that also use their own real identities. We find that the more authentic the graph is, the less abuse takes place on the site. We have developed self-service tools, because we know that this has been an issue, to ensure that we don't block accounts when there's violations on this front. And we try to educate our users as much as we can when it comes to explaining our authenticity policies. So that if you are caught using a fake name, you will be guided through several steps that will enable you to reactivate your account and continue to use our product. Security is another big piece of the password. And we've come a very low way in the last year with regards to protecting security, because we know that in some regions, security is a real issue. Some of the measures that we've implemented are login approvals, which is a double-tier authentication system that enables you to approve devices to log into the site. Whenever there's a violation of those approved devices, so if somebody is accessing the site from a device that has not been approved, login notifications come into play, so you receive a message letting you know that a device that has not been authorized by you is accessing your account. And that also enables you to block any inauthentic uses of your account. We are also in the process of rolling out HTTPS, which is the encryption system to connect into Facebook to ensure that there's no abuses of the platform. This is a big technological challenge for us, given the amount of users that we have, and the fact that we're not just the site, but we're also a platform where a lot of developers are developing their products. We also have remote logout, which enables you to log out of your Facebook account remotely and end all of your sessions, so you have a one-click access to all of the sessions that you have active, so that if I have an active session running on my laptop and on my mobile, I can see both, and I can stop one if I want to. For contexts where privacy and security are an issue, we also have a new system of one-time passwords that are generated when you believe that perhaps you're accessing the site from a computer that is not safe or a network that is not safe. With this system, you can text a phone number that will send you a password that will be active for 20 minutes and it will enable you to log into the site with that one-time password. And finally, when we believe that an account has been compromised, which sometimes happens, we have implemented a social authentication system. So a hacker can know the password to your email address or the password to your Facebook account. However, there's less chances that they will know who your friends are, what pictures have been tagged of you, and will have access to your graph. So if we believe that your account has been compromised, we will probably guide you through a few steps that will make you recognize photos of your friends, as well as other information that only you can know. And finally, content policies are always a very hot topic. And we believe that perhaps users before didn't really know what we were expecting from them. So whenever we took pieces of content down, it wasn't very clear why we were acting on content. We have developed the Facebook community standards, which are easily accessible from facebook.com slash community standards. And in those standards, we start with a clear explanation of the environment that we're trying to build on the site, as well as the sorts of behaviors that we allow and we don't allow. So for instance, real threats of violence will not be allowed. Fake accounts will not be allowed. So that if any time a piece of content that you've posted comes down, you have all of the explanations that you need to understand what it is that we don't want you to post and what it is that we want you to post. And this is how I'll finish my piece. Any questions that you have on any of these issues, I'll be more than happy to take after. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. ¿Necesitas ayuda? ¿O técnico? No, creo que voy a poder manejarlo. Soy malabarista. Bueno, vale. Buenas. Estoy aquí para, bueno, primero dar las gracias a las organizadoras y organizadores por invitarnos. Está muy bien estar aquí con vosotras. Vengo aquí a presentar una iniciativa que se llama LOREA. Como podéis ver, el título es Toma las redes o Recupera las redes, más bien dicho. Hace un par de años daba clases en la universidad y pregunté a mis estudiantes que me definieran... Ah, no se ve. ¿Puedes ponérmelo? Ahora se ve. Toma las redes. Hace un par de años daba clases en la universidad y pregunté a mis estudiantes su definición de redes sociales y todos me dieron el nombre de una compañía comercial que provee un servicio de redes sociales en Internet. Entonces, ahí me di cuenta que hacía falta un poco recuperar la idea que las redes sociales somos nosotras, somos los ciudadanos, las ciudadanas, los colectivos de transformación social y política que no nos movemos por el ánimo de lucro sino por muchas otras motivaciones. Entonces, de ahí surgió un poco el proyecto LOREA. Esto lo voy a pasar por falta de tiempo pero la idea es que la sociedad civil estamos compuestas y somos redes sociales. En LOREA pensamos que hace falta iniciativas sin ánimo de lucro que provean servicios de redes sociales en Internet. Eso se da por varias razones. La primera es que todas nosotras siempre estamos en una tensión entre nuestra necesidad de visibilidad y nuestra necesidad de seguridad y privacidad. Para ciertos públicos esta confrontación puede ser muy fuerte. Por ejemplo, un activista que tiene que hacer una campaña tiene que hacer lo más visible posible lo que está haciendo pero a veces eso se riñe con su deseo de seguridad y privacidad y eso se da con muchos otros casos. Gente que vive en territorio en guerra o controlado por la mafia, cuidadoras que se ocupan de gente que tiene una salud precaria y manejan datos sensibles, jóvenes a riesgo de exclusión social, refugiados políticos. Entonces, toda esa gente que hace parte de la sociedad civil no puede usar tan cómodamente las redes sociales comerciales como las conocemos. Aparte de eso, pensamos que para proteger la seguridad y la privacidad tienes que tener bastantes conocimientos técnicos porque hoy en día muchas plataformas no se ocupan de hacerlo más accesible o más fácil. Eso es un primer punto. El otro es que pensamos que nuestros datos y nuestra memoria colectiva siempre tiene que estar bajo nuestro control completo. Y luego, por extensión, nuestras identidades, es decir, quiénes somos, con quién nos relacionamos, lo que nos gusta o lo que nos deja de gustar, por qué hacemos las cosas, nunca tendrían que ser mercancías en mano de terceros. Entonces, esos son los presupuestos básicos detrás de LOREA. LOREA para la pequeña historia significa flor en vasco porque nosotros somos un semillero de redes sociales, no somos una red social, somos muchas redes sociales. Cada semilla, si la cuidas bien, se transforma en una flor y todas juntas un jardín de conocimiento compartido. Es nuestro pequeño lado hippie, ¿no? Ahora voy a intentar explicar un poco las características de nuestras redes. Decimos que somos redes sociales libres, ¿por qué? Bueno, primero porque no somos el único proyecto de software libre que intenta trabajar la Open Social Web, la Free Social Web. Hay muchos más proyectos, aquí podéis tener un listado. Luego, ¿por qué solamente usamos software libre? Porque para nosotros el software, si no es libre, no tiene sentido. ¿Por qué? El software libre lo que nos permite es trabajar en colaboración con las usuarias y con las desarrolladoras para mejorar las funcionalidades y mejorar la seguridad. Y además, con el software libre estamos seguros de que no se están poniendo puertas traseras o aplicaciones no deseadas que no sabemos cuáles son. Entonces, si queremos seguridad, tenemos que usar software libre. No hay otra opción. Y voy a beber, ahora sí que me hace falta ayuda. ¿Me puedes abrir? ¡Hala! Gracias. Vale, aquí voy a usar la chuleta. Voy a hablaros de un concepto que son redes libres y federadas. ¿Qué queremos decir con eso de la federación? Pues muy sencillo. La web es un sistema federado. Fue diseñado por su padre Tim Berners-Lee para ser un sistema federado, es decir, un sistema universal de vinculación de la información basado en el hipertexto, pero sobre todo que estuviera definido por su abertura, su neutralidad, su descentralización, su distribución y su flexibilidad. Veinte años más tarde ha llegado la web 2.0 con muchos servicios de redes sociales y sin internet y ha vuelto a crear mucha frustración en Tim Berners-Lee, que nos dice que ahora él está frustrado por la cantidad de datos que nosotras volcamos en las distintas redes sociales y sobre la cual perdemos el control, sea a nivel de su propiedad, recuperación, visibilidad, uso por tercero o capacidad de vinculación universales. Estos problemas, gran parte de estos problemas, radican en la incompatibilidad que las redes sociales comerciales erigen entre sí, en su pugna por aumentar el número de usuarias y tener la exclusividad total sobre los datos que crean y almacenan sus servidores. Como se puede ver, nosotras, cuando estamos comunicando con una red social, queremos comunicar con cualquier persona, que sean nuestras amigas, familiares o más lejos, independientemente de la plataforma que use. Entonces, no solamente la web es federada, pero un ejemplo más concreto, el correo electrónico es un sistema federado. Aunque tú uses Gmail, YoYahoo y el otro Hotmail, podemos hablarnos, podemos comunicar. Entonces, la federación siempre ha existido y con LOREA lo que queremos hacer es volver a poner la federación en el mundo de las redes sociales. Para eso, tenemos que usar protocolos universales aceptados por el consorcio W3C y toda esa gente y no como se está haciendo ahora, que cada empresa crea su propio entorno con una API y nos encontramos todos encerrados en unos guetos digitales, en unos jardines amurallados, en los cuales no podemos comunicar con quién queramos de la manera que queremos. Luego, el otro problema que tiene que ver con esta federación es que se está dando también un fenómeno de concentración, porque la mayoría de los datos están quedando en muy pocas empresas y eso está dando una relación de poder oligopolística que nunca es bueno, que también mata la variedad del ecosistema tecnológico y tenemos que luchar para tener variedad tecnológica de alternativas y propuestas. Sobre el tema de la privada seguridad, evidentemente es una preocupación ciudadana muy común y entonces es un problema que tiene que ser atajado por una parte técnicamente fortaleciendo los sistemas de seguridad y sobre todo una manera de hacerlo y es facilitar el uso de la encriptación. Si mejoramos el acceso de todas las personas a la encriptación el tema de la seguridad se va a solucionar de muchas maneras y de una manera mucho más sencilla. Ahora mismo ¿qué tenemos? Tenemos una situación en la cual la mayoría de nuestros datos están procesados todo el tiempo mediante técnicas de minerías de datos que establecen perfiles y mapean nuestros vínculos personales con fines o publicitarios o de control gubernamental. Demasiado data mining perfilando el tipo de consumidor que somos. Luego también poner toda nuestra memoria y datos en manos de empresas privadas puede ocasionar sorpresas desagradables como cuando de noche al día una empresa cierra o de repente dice pues ahora te voy a secuestrar tus datos y ahora son de pago si los quieren recuperar eso ya ha ocurrido. Luego también como el fenómeno de las redes sociales es bastante reciente la verdad que la regulación legal es poco efectiva y luego también las usuarias no suelen leer los términos de servicio y si los leen no los entienden y si los han leído y entendido pues tampoco importa mucho porque los van cambiando sobre la marcha entonces es un problema. Luego también creemos que la privacidad y la seguridad se tiene que trabajar no solamente del que da el servicio sino de los que los usan por eso en Lorea siempre estamos como recordando a la gente que no expongan cosas cuando tengan dudas de publicarlas que no comprometan la privacidad de una persona tercera a publicar una imagen y que sean imaginativas a la hora de conectarse que usen todas las medidas necesarias para protegerse sea desde correo electrónico seguros llaves GPG o también sistemas con motor porque nosotras creemos que el gran hermano nos vigila vale un poco más de agua vale acabo con esto bueno y el último elemento es que somos redes autogestionadas eso que significa pues que no somos proveedores de servicio nosotros no hablamos de usuarios hablamos de habitantes consideramos que cada persona que se abre un perfil dentro de una red de Lorea es un habitante de esta red y puede contribuir a su desarrollo a sus cuidados por eso ahora mismo lo que hacemos es todo un trabajo de desarrollo con el conjunto de la comunidad y son la propia comunidad las propias habitantes que traducen buscan los bugs pican código mantienen los servidores hacen traducciones dan talleres de inclusión digital porque trabajamos mucho con los colectivos y las comunidades para formarles para que entiendan la importancia de protegerse y de usar las redes sociales de manera táctica y crítica más o menos tenemos unos costes que son como de dos euros por habitantes pero la verdad que llevamos dos años trabajando casi voluntariamente la gente que estamos en ese proyecto creo que de presupuesto en dos años hemos recaudado diez mil euros y con eso hemos tirado hasta aquí eso sí a partir de este otoño vamos a hacer una campaña de recaudación de donaciones que no sabemos muy bien hacerlo pero esta vez tenemos que hacerlo porque somos muy precarias y necesitamos como un poco liberarnos y bueno pues cualquier tipo de contribución está aceptada desde picar código hasta darnos amor habrá todo eso y acabo solo pues enseñando un poco el tipo de redes que tenemos tenemos redes que trabajan más sobre el tema de transformación política aquí se ve la gente de las acampadas Network Tech Square N-1 soberanía tecnológica porque si damos importancia a la soberanía alimentaria pues tenemos que dársela también a la tecnológica innovación social y economía social que es la única manera de salir de este atolladero en el cual estamos y esperamos vernos por las calles por las redes y bueno mañana es el 15 de octubre así que por favor aprovechad que buen momento para salir todas a las calles juntas y ya sabéis hacerlo vosotras mismas y hacerlo juntas ¿no? pues gracias Alex gracias también a las traductoras que las estoy viendo ahí menudo currazo y que no os dé vergüenza pedir apoyo para vuestros proyectos todos necesitamos desarrolladores programadores en nuestra vida y este es el tipo de foro en el que precisamente lanzar esas peticiones así que no te cortes Alex pide lo que necesites y vamos a ver ahora que nos cuenta Enric Sanabre sobre Platonic y la plataforma de crowdsourcing financiación colectiva de proyectos sobre todo basado en la filosofía del procomún goteo bueno pues también trataré de ser breve muchas gracias por la oportunidad de presentar lo que hacemos en Platonic lo que estamos haciendo ahora mismo en relación al paradigma de lo abierto y lo privado somos un colectivo de personas de variada procedencia que trabajamos desde la experimentación pero sobre todo desde la consolidación de modelos abiertos para el intercambio de conocimiento y para generar oportunidades en diversos ámbitos desde el proyecto Barnstation que era una replicadora de música libre con contenido copyleft hasta el banco común de conocimientos que era una metodología para transferir conocimientos entre personas de procedencias diversas el tweetómetro que es una herramienta para poder votar a través de Twitter y más recientemente y el ejemplo que quería traer a esta presentación desde Goteo que es una plataforma de financiación colectiva y una red social que se fundamenta y es parte de lo que os quería comentar en lo que te permite hacer trabajar desde lo abierto o abriendo los procesos tanto de diseño como el propio digamos concepto de lo que es una red social en Goteo lo que tratamos es de que la financiación colectiva o el crowdfunding no sé ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de crowdfunding? ¿conocéis un poco lo que es? que a través de digamos donaciones mecenazgo desde cantidades muy pequeñas hasta más grandes se puedan hacer realidad proyectos de diverso tipo creativos tecnológicos sociales educativos en nuestro caso con un hecho diferencial que nos parece fundamental porque no se ha trabajado que apuesten por el beneficio colectivo y fortalezcan el procomún puede que las preguntas o si luego queréis que hablemos un poco más el procomún podríamos entenderlo como todos los recursos que se pueden generar para que sean compartidos por el máximo posible de personas y que creemos que no son incompatibles ni con el modelo de crowdfunding tal como está planteado actualmente ni con retornos económicos para las personas que desarrollan porque creemos que bueno está lleno de ejemplos creo que hay unos cuantos aquí en la Campus Party además de cómo se puede compartir conocimiento procesos código resultado y toda una serie de cosas para hacer más rica tanto la experiencia productiva como la de apoyar y finalmente disfrutar de un software o de un proyecto en general que esté bien hecho entonces un poco cuando preguntabas de dónde salía el proyecto sale de preguntarse por esa hipótesis si el crowdfunding es compatible con los beneficios también del máximo posible de personas tenemos muy claro y creemos que está lleno de ejemplos de cómo bueno puedes tener por determinada cantidad un reconocimiento por una cantidad más elevada puedes disfrutar o te puede llegar el producto digamos a tu casa puede llegar firmado personalizado etcétera y eso está bastante ya desarrollado y estudiado pero no lo que sería otro paradigma que queremos añadir y que estamos pues ya en disposición de bueno estamos ya cofinanciando proyectos en la beta de goteo que dan un poco más dan bueno bastante más en rigor o sea el proyecto abierto si te da acceso a los archivos te da acceso aparte de lo que has hecho a cómo está hecho al código fuente a manuales de cómo lo has llevado a cabo puede suponer una oportunidad mucho mayor para más gentes en contextos de aprendizaje de educación puede generar oportunidades económicas para otras personas que hagan derivados de esos productos y sobre todo puede crear comunidad y capital social desde el principio o sea puedes de alguna manera promover tu proyecto entre más gente que sea cómplice con ese procomún con ese retorno colectivo entonces para ello lo que os decía antes un poco los beneficios de trabajar en lo abierto pasan porque puedas codiseñar junto a las personas a las que quieres con las que quieres trabajar la plataforma nace analógicamente nace en una especie de mesa parecida esta que veis con dinámicas de trabajo para saber entre todos qué valores son más importantes a la hora de apoyar un proyecto donde nos fijamos a veces para constatar hipótesis otras veces para descubrir que puede haber criterios como precisamente ese del retorno colectivo que son importantes si vas a apostar por un proyecto creemos que no todo tiene que ser tan poco monetario es importante y hay que dejar muy claro y la plataforma y el proyecto intenta que se vea lo que cuesta económicamente y monetariamente llevar adelante cualquier proyecto que se presente al crowdfunding pero también puedes estar pidiendo un poco lo que comentaba Alex perfiles talento humano eso en el software libre está también súper desarrollado y tiene muchos casos de éxito donde bueno traducir difundir mejorar la accesibilidad de algo puede repercutir en colaboradores que así también aprenden que así también se involucran un poco en la génesis del proyecto o infraestructura un servidor un medio de transporte un local donde trabajar eso creemos que son cosas igual de importantes que lo monetario y lo que os comentaba antes de los retornos en clave abierta el código fuente también hay muchas maneras de licenciarlo no es a lo mejor el momento ahora para detallarlas pero aún así puede seguir siendo rentable económicamente rentable y puede garantizar tanto la fuente original como una reproducción acorde con principios de obertura y bueno hay una serie de características que también estamos apostando fuerte por ellas como que las rondas de financiación no se basen solo en queremos hacer esto sino que haya una segunda oportunidad de recaudar apoyos económicos y materiales para ya arrancar un proyecto tener comunidad alrededor porque eso es también una virtud de trabajar en abierto si explicas lo que quieres hacer y empiezas a hacerlo escuchando la conversación bueno pidiendo sin tapujos lo que necesitas con total claridad puedes realmente beneficiarte de muchas más cosas que las que habitualmente pueblan el crowdfunding entonces en ese sentido no es una empresa privada es una comunidad abierta es una fundación sin ánimo de lucro detrás que lo que intenta es potenciar precisamente generar recursos compartidos activar un poco la capacidad creativa del máximo posible de personas para que hagan realidad sus proyectos los retornos que decía antes un manual sobre cómo has hecho eso el código fuente formación en directo o a distancia de bueno a una persona que esté o un colectivo que esté muy interesado porque eso no lo he comentado pero no es solo una plataforma para individuos sino para colectivos también puedes darte de alta y pedir de alguna manera esos apoyos como una organización o como una persona individual y por último lo que decía antes trabajar así yo creo que ahí hay experiencias ya previas en bueno en interfaces de redes sociales de cómo la conversación y también un poco la digamos que el reconocimiento el poder devolver también con 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 moneda social o con identidad digamos digital a las personas que te apoyan y que te acompañan también es muy importante y nosotros lo planteamos así por último tampoco eso tiene que estar reñido con alianzas de bueno de empresas instituciones colectivos que quieran apostar por digamos dar más capital a determinados tipos de proyectos o a determinados tipos de zonas geográficas todo lo que he explicado aquí es una plataforma que se aplica a su propia receta que es open source por lo tanto se libera bajo una licencia que permite su ampliación y reutilización y que aspira a llegar al máximo de nodos geográficos posibles para tener más impacto aún en la sociedad y creemos que es bueno parte de las ventajas de trabajar en lo abierto muchas gracias Enric yo tengo una pregunta me gustaría lanzaros ya pero antes también para incluiros a todos y abrir esta esta conversación un poco y romper un poco el hielo me gustaría si me como todos habéis mencionado creo que es un es algo que que de alguna manera todos habéis tocado me gustaría si pudierais decirme una frase cada uno que significa lo abierto que significa open para Facebook que significa para Platonic y que significa para LOREA Yo creo que para Facebook se oye ¿se oye? ¿la oís por aquí? No ¿se oye? Si no lo vamos pasando así Vale Para Facebook lo abierto es proveer a nuestros usuarios con una herramienta que consiga que el mundo sea más abierto y esté mejor comunicado Tomad nota chicos porque ahora os lanzo la pregunta a vosotros y os paso el testigo en un momento Dale, dale Pues para Platonic y los proyectos como el que os comentaba ahora que estamos impulsando abiertos es una manera de hacer propia de la red sin la cual no existiría ni internet ni probablemente mucho lo que vemos aquí hoy que tiene unas maneras de hacer y de alguna manera una filosofía a la que no le puedes girar la espalda si no lo haces así estás perdiendo un montón de virtudes y de coherencia en ese entorno en la red Bueno, el tema de abierto es como todo gustos y sabores pero nosotros más que abierto somos de lo libre somos más de software libre que de software de código abierto pero bueno más eso de las cuatro libertades fundamentales de la asociación entre libertad y transformación política y social y bueno así lo vemos ¿Alguien quiere contribuir ya alguna aportación al respecto? Perfecto Tenemos otro micrófono que podamos pasar para que vosotros intervengáis también de forma más ágil ¿Dónde estaba? Por aquí el compañero Gracias Para mí abierto sería sin restricciones y quería lanzar una pregunta a la señora Cartés en relación con el ataque de Anonymous que está anunciado para principios de noviembre y qué medidas piensa tomar Facebook para prevenir este ataque y en el caso de que se perdiesen los datos si el usuario tendría derecho a recuperarlos Es muy buena pregunta Nuestro equipo de integridad del sitio Site Integrity está tanto en Estados Unidos como repartido por Europa y llevan muchos meses trabajando en esto Como comenté antes hemos lanzado muchas medidas de seguridad en los últimos meses como el modo de encriptación HTTPS y demás Quiero ser optimista y pensar que los datos no se perderían Hemos sufrido muchos ataques en el pasado desde esta naturaleza el usuario siempre va a ser el dueño de los datos y es por ese motivo que yo creo que el usuario siempre lo recuperaría No sé de ninguna instancia en el pasado en los siete años que lleva Facebook operando en el que se haya perdido información ni datos de ningún usuario a los que nos haya podido recuperar y se haya podido devolver al usuario Yo tengo un caso participo de un centro social en Málaga que teníamos una cuenta en Facebook teníamos cuatro mil amigos muchos de los cuales la única forma de contacto era la cuenta en Facebook un buen día Facebook decidió cerrarnos la cuenta no nos avisó nada no pasó contacto ninguno ninguna información y no la tenemos Eso te lo respondo yo es porque eres una empresa no una persona pero me refiero a hola me refiero a que dentro de las normas o sea no puedes tener amigos antes podías tener fans ahora me gusta entonces es normal pero bueno tú cuéntaselo es que yo lo cuento siempre sí efectivamente nuestras condiciones de uso a la que todos los usuarios deben aceptar cuando abre una cuenta dejamos muy claro que las cuentas personales lo que llamamos perfiles son para personas con una identidad real si tienes una asociación una organización una marca todo lo que no sea una persona tenemos el producto de páginas y este producto está diseñado para que esas marcas asociaciones grupos puedan interactuar con los usuarios de forma que no se produzca spam si tienes una cuenta personal es mucho más fácil spamear a alguien a través de mensajes en cadena y demás entonces siento que no tal vez fuera lo suficientemente claro el producto en vuestro caso y que perdierais la cuenta pero efectivamente es una violación de nuestras políticas de uso tener una cuenta personal para fines de grupos y asociaciones mi nombre es Mohamed Al-Gohri y soy de Global Voices solo quiero preguntar si hay una conexión entre la Facebook y la Facebook administración o por ejemplo si un account es desable o por ejemplo en mi caso tengo una Facebook y cuando deactivado mi account y cuando reactivado it no tengo control en esta página después de 2,000 fans en esta página ¿no? ¿no? ¿Puedo tener una manera de comunicación entre la Facebook y la administración de Facebook? I have a second question. Para non-English data loss, por ejemplo, a Facebook page que es non-English, ¿cómo en caso de Facebook, en el caso de flagged pages, en muchos controversial pages, ¿cómo se trata de Facebook con esto, especialmente con la comunidad de Facebook? Creo que hay muy pequeños Facebook recursos en este campo, ¿cómo se trata de Facebook con esto? Y si Facebook se trata de automáticamente, ¿cómo se trata de esto? Ok, so I'm going to go into two parts. So answering to your first question, I'm unsure about what sort of page or profile you're talking about. We can discuss more of the details after, if that would be helpful. If you have a profile and you deactivate it, all of the information is saved, and when you reactivate the profile, all of the information should be there. That is different to a page. I have a page for my dog, if I decided that I don't want to any longer admin that page, I can unpublish it, and then I can republish it, and the fans should continue to be there. So I would really like to look into this specific issue that you experienced, because I don't think it's expected behavior for you to deactivate either a profile or unpublish a page, and to lose any of the content that lived or was hosted within that property. So we can look more into it later, but that is not expected behavior. With regards to your second question, we have a user support team that is a few hundred strong. It is based in Hyderabad in India, in Dublin, Ireland, Texas, in Austin, and Palo Alto in California. And specifically in Dublin, we have a team that speaks over 25 languages. They are native speakers, they come from the different regions, and they provide localized support, so that if you speak Arabic and you have an issue with your account or your page, it is that team that looks after that issue and gets back to you in certain instances. We also have automated systems. As you explained, with 800 million users, it is practically impossible for us to build a team that will be able to provide one-to-one support. It is true that most of the users on Facebook don't experience issues, so we only need to provide support to a very small percentage. But whenever there's issues that arise, that team will come with automated systems, as well as with the different priorities that we set. So, for instance, if you are reporting to us a real threat, so a terrorism threat, we will prioritize that over perhaps a spam campaign that is not likely to cause harm on the real world in such a short period of time. Well, actually, my perspective is from other way around. Since in our world, there are many fake reports because of the revolution and the government intervention electronically towards activists. So, for example, when there is a Facebook page that can be deleted automatically, how can the owners contact Facebook when Facebook does not reply back? There are two ways to get in contact with Facebook. One is through the contact forms in the Help Center. You will always receive an answer from the Facebook team if you use that method. However, if you use the report links, you are likely not to get an answer. And that is because, as you explained, at the scale at which we operate, we decided to prioritize acting on reports versus replying to the reports. If we were to reply to reports, we would never get to everything. So, the first thing I want to say here is if a page or a profile is reported multiple times, that does not mean that the content will at any stage come down. There is a lot of fake reports and there is a lot of abuse that happens with the reports. And I believe there is a common misconception that if I report a page to Facebook 25 times, they will take it down. And that really doesn't have any impact in the way our team will investigate the report. So, our team will look at the reports. In some instances, they will get back to you. In others, they won't. When it comes to hacked pages, we have very thorough systems. We act in all of them. And we believe that we've provided the admins with enough tools within the page structure to be able to get their pages back. I am aware that there are these self-excess attacks, which are hard to control. And whenever we receive reports of those, we will act on them and we will restore the admin rights of the original admins. Can I ask one question to you three and then we move to Tarek afterwards? Okay, sure. And Maria, I feel like you want to join us. No? You're welcome. Okay, so I'd like to ask a question to incorporate the three of us in this conversation. Patricia, we are very happy you're here, as you can see. Everybody has questions. And I would like to ask, in English or in Spanish? Raise your hand in English? In Spanish? Okay, let's do it in English. More hands in English. Patricia mentioned that she explained how Facebook does not make exceptions to the real identity policy. I mean, that's the rule for them and there are no exceptions. So making exceptions when it comes to the use activists make of Facebook is not contemplated in the terms of service. She was very clear about this point and she stated how this strengthens trust from users according to Facebook's policy. So my question is going to be very straightforward. I'm going to shoot it at you and I'm going to shoot it at you too. And I'd like to ask if activists wanting to use social media, which has proved very effective to spread the word and organize, in repressive regimes should they not use Facebook? Well, while we don't break the rules for authentic profiles, we do have the pages product that is pretty successful when it comes to spreading activism through social media, at least in our platform. So you can have a page that will not reveal your name, it will not reveal your real identity and you can spread the message that you want your audience to be reached with. And so that's the first point that I wanted to clarify. And then, so you were asking me, sorry I forgot the question. So since the identity policy is very clear and that's okay, I mean Facebook is a company and it has its own rules, should activists in repressive regimes just not use it? I think the question is wider than Facebook. I think if you are based in a location where unfortunately the political situation is controlled by a repressive regime, sometimes ISPs are also controlled by those regimes. So the question would be more, can you use the internet to make sure that you can spread your message without having a real threat against your person? So it is hard to answer. I think Facebook has enough security systems in place to prevent any sort of abuse from any regimes that would want to access data from users. But the question is more, if you live in a region that unfortunately is affected by these issues, can you really trust that connection to ensure that you reach your audience? I'm going to pass the microphone to Alex, okay, and then Enric. I think I'm going to leave you with the question. I'm going to leave you with the question. I think I'm going to leave you with the question. I'm going to leave you with the question because I'm not in the English mood right now. The question is... Well, I think, obviously when we're talking about activism in authoritarian regimes and opressives, in which the risk of prison, censure, that you kill or that you kill or that you kill, you have to be careful with how to use the information and communication technologies in general. What is clear is that Facebook is not a platform that is prepared to offer minimum guarantees of security and privacy by default. You have to be able to have a lot of things to activate all the things of privacy that can give you a little bit of protection, but, of course, as the account has to be associated with a true identity, it doesn't have a sense because in such regimes you have to use the other resources that exist throughout the life, that are called anonymity, and obscurity, and opacity, and much care. And that we have to respect it. We are not living in a society in which everything can be transparent, everything can be open, that is a falacy and, as well, it sounds a lot to 1984, which is the type of society that they seek to be transparent, and it is not so. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I'm very much very much. I think that it is a topic that we have to be able to measure in every case and it is very difficult. The risk component, as Alex said, when it is very important, has to be obligated to think if it is the use of a tool to reach more people against your integrity or the safety of people who are close to you. Entonces, a lo mejor es simplificarlo, pero según qué sitios no vas a ponerte a gritar o no vas a repartir trípticos porque puedes acabar muy mal. Diego, Tarek. Bajamos a la calle nosotros para intentar cambiar el régimen y para hacer una revolución en Egipto y entonces ha habido miles de detenidos y en una dictadura brutal de 29 años, casi 30 años de Mubarak, no se espera menos de eso. Y se han muerto mucha gente, casi mil personas a lo largo de tres semanas nada más. Y quiero decirte que el 26 de enero Facebook quitó dos páginas muy importantes para la movilización de los egipcios. La primera es la página del Baraday, o sea, el candidato de presidencia siguiente que vino el verano pasado para intentar hacer cambios en Egipto. Y luego la segunda página que a mí me dolió muchísimo personalmente fue la página de Helet Saeed. Helet Saeed, los que no nos conocen, es un tío como nosotros, un egipcio joven de 20 y pico años, que ha sido torturado por la policía hasta que se murió. Y salieron fotos de su muerte que estaba, no le reconocías la cara. Entonces hicieron una página anónima que se llamaba Somos Todos Helet Saeed. Esa página tenía 500 mil personas, o de hecho casi un millón de fans en esa página. Y ayudaba mucho en mandar información y compartir información sobre todo lo que está pasando sobre el terreno, en la calle, con la movilización. El 26 de enero, Facebook quitó esas dos páginas. Y eso no fue censura del gobierno egipcio, que nunca habíamos tenido censura hacia ese momento. No porque el gobierno era bueno, sino porque no se enteran del internet. Y entonces, no teníamos censura hacia ese momento. Y en este día ha sido muy claro que Facebook recibió una llamada de las autoridades egipcias para bloquear esas dos páginas. Pues tú ya me dirás tu teoría. Pero al fin y al cabo, esas páginas han sido, y yo creo que ese es un pedazo de crimen, que yo de verdad estoy bastante enfadado con Facebook. Y a ver qué me dices de eso y qué dices de la familia de Helet Saeed y todos los jóvenes que apoyaban a este caso y que estaban en contra de un régimen brutal, dictadura, que ha matado a mucha gente. Go. Muchas gracias. Primero, me gustaría mirar las dos páginas, porque es difícil para mí hablar sin mirarlas. Puedo mirarlas y te puedo dar una respuesta. Páginas con tantos fans, estoy segura de que hubo algún tipo de respuesta por nuestra parte. A lo que yo te estaba negando es, aquí hay varias cosas. Primero, cuando una página es eliminada por Facebook, esto puede ser resultado de muchos factores. Puede ser una violación de nuestras directrices de contenido, fotografías demasiado gráficas, cierto número de fotografías se suben, queremos que el sitio sea family safe, como decimos en inglés. Y ese puede ser un motivo. Pornografía es otro motivo. No sé exactamente por qué fue esto. Si esa página estaba administrada por cuentas falsas, no protegemos contenido producido por cuentas falsas, porque autenticidad es uno de los pilares del sitio. No sé si es el caso en particular. Lo que sí sé es que seguro que no hubo ninguna llamada de ningún gobierno hacia nosotros para pedir quitar contenido. Es imposible que con 800 millones de usuarios y tantos países viviendo revoluciones, estuviéramos respondiendo a llamadas de gobiernos, estuviéramos censurando nosotros las páginas. Es humanamente imposible. No tenemos tantos empleados como para realizar censura. No quiero hablar mucho porque quiero dar la oportunidad de que la otra gente hable también, pero quiero aclararte unas cosas. Esas páginas llevaban meses. Llevaban meses y yo te puedo presentar ahora mismo miles de cuentas falsas que no quitaron. Y no es casualidad que quiten la página el 26 de enero, un día después de salir a la calle y un día después de haber tenido casi 500 detenidos, incluso colegas y amigos y gente que conoce también a Hallett Said, que han sido detenidos. Eso ha sido una táctica política 100% y no puede ser una casualidad. Pero te digo, desde mi punto de vista, a lo mejor ya no estáis de acuerdo, Facebook, aunque sea una empresa, tiene la responsabilidad porque tiene muchísima gente y tiene que apoyarnos. Pero en este caso, Facebook ha hecho el esfuerzo de ir en contra de nosotros y apoyar a la dictadura y quitar una página que había estado hace meses. Y desde mi punto de vista, eso lleváis mucha culpa por eso. Bueno, gracias. Bueno, en cualquier caso, solo muy brevemente. Me gustaría mirar más el caso y me gustaría hablar contigo después al respecto. Te lo digo sinceramente, me gustaría ver qué pasó con esa página y explicártelo una vez que haya hecho la investigación necesaria. Y lo último que quiero apuntar es que en cuanto a Facebook y no colaboración, sino cuando recibimos peticiones de gobiernos en cuanto a ciertas actividades criminales, no gobiernos sino las fuerzas policiales de los diferentes países nos contactan y tenemos unas directrices públicas y muy explícitas al respecto de cómo interactuamos con esos gobiernos, fuerzas policiales. Por ejemplo, pornografía infantil. Si hay un caso de pornografía infantil en el que le queremos que una persona que es menor de 18 años está en peligro y las autoridades de, digamos, Francia nos contactan pidiendo cierta información, el equipo de lo de enforcement de Facebook estudia los datos que son necesarios para que esa investigación se lleve a cabo y que esa persona sea llevada al frente de la justicia. O sea, que hay ciertos casos en los que efectivamente tenemos que trabajar con fuerzas policiales, pero las directrices que tenemos son públicas y son muy claras al respecto de estos casos y siempre es cuando hay riesgo hacia la integridad de una persona. Ahora mismo vamos. Bueno, vamos a recoger primero estas dos preguntas, ¿vale? Y luego me gustaría extender esta anterior pregunta a los otros dos compañeros también. Recogemos las preguntas. Bueno, yo la verdad es que más que una pregunta tenía una reflexión sobre… Y bueno, lo primero, quería contestar la pregunta de antes de abierto y quería posicionarme con ella en torno a que yo creo que la palabra abierto se ha difundido mucho por parte de las empresas para anunciarse a sí mismas como un espacio al cual te permiten acceso. Y lo importante no es tener acceso a ver el código fuente de cierta empresa, sino tener yo mismo el control sobre ello y poder a partir de ahí dominar eso, ¿no? Y es ahí donde entra el concepto de libertad que yo creo que debe ser más importante que el de apertura, ¿no? O visibilidad. Y esto se liga a todo este debate que yo creo que ha habido sobre esto porque yo creo que el gran problema de las redes sociales, y ella lo ha dicho un poco en el tema de la federación, es que se están viendo las redes sociales como un servicio. Y las redes sociales llegan a un punto en que no son un servicio, son un protocolo de comunicación humana. Twitter, la gente ya incluso se está naturalizando que lo vemos en los medios de comunicación masivos, que se utilizan los hashtags, ¿no? Para resaltar ciertos sustantivos, se utiliza la arroba para citar a gente y se convierte en un protocolo, pero por desgracia para poder ese protocolo nos vemos obligados a utilizar el servicio de una empresa y no podemos participar de ese espacio de comunicación de otra forma. Y esto mismo que hemos tenido ahora este debate sobre el problema este de la censura en Egipto, si esto ocurre, o aunque no está muy claro si ha ocurrido o no, pero parece que ocurre en Egipto, no hace falta irse a Egipto. Si no hubiera una revuelta que ahora está empezando a haber protestas en Estados Unidos y la propia legislación democrática estadounidense pidiera a Facebook cerrar ciertas páginas de activistas, tendrían que cerrarlo y la única alternativa que tendrían ellos sería si las redes sociales fueran un protocolo abierto, establecer sus propios servidores con sus propias herramientas criptográficas que pudieran utilizar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es ahí por donde tenemos que avanzar y tal vez queda mucho camino por recorrer, pero gracias a Dios tenemos Lorea y otros proyectos que van sembrando semillas, ¿no? ¿Queréis elaborar la respuesta vosotros, semilleros? Bueno, puntualizar, añadir una cosa que me parece que conecta con esa reflexión, que es también sobre la infraestructura, no solo el software, sino que luego hay operadoras de comunicación, hay servidores alojados en empresas, pero también hay contraproyectos, no sé si conocéis la red de GIFINET, que es una red inalámbrica libre, donde cada persona es propietaria de su propio nodo, o proyectos, hay otro que se llama Choc Point Project, que está estudiando los puntos de estrangulamiento de la red, porque ha pasado precisamente en casos de revueltas que casi casi uno llega a veces a pensar que no te corta en el grifo hasta que realmente estás empezando a hacer daño. O sea, a veces, no sé si me explico, tienes la sensación de que todo debe ser relativamente inofensivo si quien, bueno, controla un poco el punto de estrangulamiento físico de la red no hace nada. Bueno, yo quería decir dos cosas sobre el tema de, a mí me cansa mucho que la web 2.0 siempre nos vendan como mira qué innovaciones hemos hecho, cuando la mayoría de cosas que han hecho ha sido desarrollar con software privativo cosas que la sociedad civil ya inventó en los 90. O sea, los BBS, el chat, la cultura ciberpunk con la encriptación, el tema del open publishing lo inventó Indymedia, por Dios. O sea, ya está bien de vendernos la moto de mira qué funcionalidad más chula te he hecho, además te la doy gratis, que no es verdad, no me la das gratis, porque tú te estás enriqueciendo con toda mi producción de datos y mi vida que estoy poniendo aquí, entonces de gratis aquí, nada. Si me tendrías que pagar tú, ¿sabes? Es una parte de las dividendas. Entonces, no hay tanta innovación como se quiere vender y mucha cosa la ha desarrollado la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Y luego en el tema de la censura, pues no, se me ha olvidado, así que voy a devolver el micro. Hola. Bueno, yo primero quería compartir un poco la reflexión y decir que hasta qué punto vamos a dejar que empresas privadas capitalicen nuestra interacción social, ¿no? Porque es una mutación del sistema que yo mismo, por ejemplo, no quiero participar de ella. Y luego me gustaría preguntarle a Patricia, o a Facebook en general, que cómo piensa Facebook proteger la privacidad de sus usuarios cuando su modelo de negocio es venderle esos datos a terceros. Entonces, es un poco complicado. ¿No vendemos datos a terceros? Hombre, que yo sepa, el modelo de negocio de Facebook, por ejemplo, las empresas que hacen aplicaciones, cuando tú ejecutas una aplicación o un juego, el FarmV, los vampiros o lo que sea, esa aplicación tiene derecho de visibilidad, de la privacidad o de los datos del cliente. Bueno, la historia es que se puede acceder a esos datos a través de ejecución de aplicaciones o, de hecho, Facebook, o sea, vosotros, ¿de qué vivís? De vender publicidad y estudios de marketing a otras empresas derivadas, ¿no? Hay diferentes tipos de acceso. Cuando eres un developer y tienes una aplicación en Facebook, hay diferentes tipos de acceso a los datos, dependiendo del producto en sí que estés desarrollando como developer. No vendemos los datos, esos datos no se venden. Nosotros no recibimos ningún tipo de compensación económica porque Singa haga un juego llamado FarmV. No venden los datos. Y si sacan datos del usuario a través de su aplicación, eso no lo controla ahí. De hecho, ¿se permite? Sí, 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 se controla. Por supuesto que se controla. Por eso, cuando cada usuario autoriza, cuando quieres jugar a un juego o quieres utilizar cualquier aplicación, tienes que clicar en el acepto o las condiciones de uso para esta aplicación. Nuestras directrices de plataforma son muy claras en cuanto a qué tipo de acceso tiene cada developer según la aplicación que estén desarrollando. Y luego también que has dicho que los usuarios son dueños de sus datos, pero hasta hace poco que os denunció la Unión Europea pidiendo que le dierais los datos a los usuarios, que ahora los probéis por un DVD que se manda por correo, yo no he visto que Facebook le dé los datos a ningún usuario. Y de hecho, ahora mismo solo los probé por un DVD que se envía por correo. Depende del país. En algunos casos es DVD, en otros casos no es DVD. Y siempre ha habido una forma de contacto en el centro de ayuda en el que se puede solicitar tus datos. También tienes la opción de descargar todos los datos que hayas subido a Facebook desde tus ajustes de cuenta. Yo creo que ya no lo uso. Entonces, claro, por eso no lo conoce. Bueno, sobre lo de vender los datos, cuando uno entra a Facebook, no yo porque no entro, le sale publicidad personalizada, basada en sus gustos, sus intereses, sus contactos, su país, etc. Eso significa que estás vendiendo los datos del usuario al anunciante. Estás diciendo, anuncia a este y no a aquel, porque este es el que te va a comprar. Y eso es vender datos. Facebook vende datos, por un lado. Luego, sobre el tema de la censura, dices, la privacidad, la seguridad y tal, pero luego nos reunimos con la policía y si piden datos, tal. Bueno, creo que cualquier activista, no hace falta venir de Egipto, sabe que, bueno, a mí no me gustaría que sea tan fácil tener datos sobre mí como sea. La policía viene, pide y ya está. Facebook lo evalúa, lo has dicho. Bueno, como activista, a mí no me sirve que una gran corporación que tiene ánimo de lucro sea quien evalúa si la policía debe tener mis datos o no. No, ni el gobierno, ni la policía, ni una gran compañía. Quien tiene que evaluar soy yo. Varias cosas. Y luego, como pregunta, a Alex, quería preguntar cuál sería la actitud de Lorea en el caso de que un gobierno o la policía pidiera los datos de un usuario. Varias cosas. Lo que te refieres a ad targeting, nosotros no vendemos datos. El mismo modelo es seguido por otros buscadores que también proveen correo electrónico y también verás a targeting basado en los datos que tú provees. Quiero decir que cuando uno crea una cuenta en Facebook, solo pedimos cierta información que es necesaria para la creación de esa cuenta. Esa información es su nombre real, el género y fecha de nacimiento. Depende de ti que añadas más información o menos. Tú puedes añadir que te gusta una película y dependiendo en que te gusta esa película se te muestren ciertos anuncios o no. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a nuestra colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, si usted tuviera un hijo que ha sido secuestrado y la policía necesita acceso a datos del secuestrador en Facebook, le gustaría que Facebook contribuyera con las autoridades, sí o no. Y eso no tiene nada que ver con activismo. No tiene nada que ver con activismo. Nosotros no damos ningún dato a ningún gobierno de ningún activista. La revuelta es de Londres, salió en los periódicos. En Londres, la policía pidió los datos de algunos revoltosos y Facebook lo pasó. Facebook tiene unas políticas muy claras de cuándo se dan datos o no a fuerzas policiales. Cuando hay un acto criminal, según ese acto criminal, según las leyes del país también, que cambian según los diferentes países, en ciertos casos para proteger la integridad de los usuarios es necesario dar esa información. Eso no tiene nada que ver con activismo y me parece que las revueltas de Londres tuvieron muy poco que ver con activismo y sí con actos a la propiedad privada. Ataques contra la propiedad privada. Hay muchas preguntas y quedan cinco minutos, así que hay que espabilar. Haced preguntas si podéis, directas, concretas, y intentemos que las respuestas sean también lo más concretas posibles. Ok, así que me gustaría hacer un comentario. Sí, creo que tener esta infraestructura comunicacional en las manos de la cooperación va a cambiar cualquier panel, cualquier lugar. Si estás expuesto como tú estás aquí, la gente te va a dar un rango. Y los datos se intercambian en todos lados. Los bancos se intercambian datos sobre la venta. Los telecoms se intercambianos son aún más peor. Así que lo que tenemos aquí es un muy pequeño parte del capitalismo donde una corporación americana está usando algo que esperamos que la Internet debería ser libre o sea. Tenemos una especie de esperanza de que la Internet debería estar bien. Pero no creo que nadie de Facebook va a cambiar eso porque no. No tenemos que irnos ahí. Lo que deberíamos abordar sobre estos problemas, sobre las infraestructuras importantes y cómo obtenerlas libre. Es decir, para abordar nuestro gobierno. O sea, lo que dijiste, el 15 de octubre, para llegar a las estrellas. Y esa es la única manera de que podemos cambiar eso. Porque en esta manera, la corporación va a dar un poco de términos de uso. Y después de eso, la gente va a decir, acepte y después de eso, la gente va a fucked up. Pero hay una forma y hay una infraestructura que ya está disponible. Y ahora, la gente va a decir, la gente va a decir, la gente va a dar un poco de eso. Y yo creo que es un poco de esperanza, cuando tenemos una persona de una corporación y todos los que nos van a decirle, y yo no creo que hay ningún punto en eso. Yo creo que hay un punto en eso, como podemos ver cómo podemos ver la solidaridad, cómo podemos usar la Kickstarter, que es, de nuevo, una corporación, pero es para ayudar, así que es para algo más. Entonces, cómo realmente traer eso, cómo ser afirmativo en lo que podemos hacer y no ir contra una persona que no puede cambiar nada, básicamente. ¿Alguien aquí quiere elaborar en eso o recogemos un par de preguntas más y vamos recogiendo ya el chiringuito? Hola, buenas tardes. Yo represento a una fundación, se llama Fundación Aliados. Y bueno, nosotros trabajamos con Facebook. Nunca me ha dado la sensación de que estén por la labor de no cooperar o de no querer implantar unos códigos de conducta o de valores adecuados en su propia red. Lo que sí puedo creer es que realmente lo que ocurre dentro de una comunidad es hasta difícil, es saber cómo controlarlo. Para mí, personalmente, me parece un trabajo sorprendente el que tenga capacidad para controlar tanta información y tantos datos. Quizá el problema esté ahí, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí, te he visto en Twitter a ti también, ¿verdad? Nos conocemos además de los premios espiral. Soy de espiral. Bueno, buenas tardes. Yo, lo de los perfiles falsos, yo me río de eso, ¿no? Y de los verdaderos. Evidentemente, cualquiera se puede abrir una cuenta en Gmail, en Homemage o etc, donde quieras. Me pongo un nombre, pedico de los palotes, entro en Facebook y ahí estoy. Ya está. ¿Me decir eso de que sean auténticos? Por mi parte, creo que no. Yo me dedico además a enseñar a los padres… Acércate bien al micro. Me dedico a enseñar a los padres y a los niños la privacidad y la seguridad en Facebook, en las redes sociales. Es decir, que más o menos intento aprender todo lo que puede y los cambios que tenéis continuamente que nos tienen locos, ¿no? Condiciones de privacidad, creo que, no sé si es en el tercer artículo o algo así, por así decir, donde pone que tú, al registrarte, estás cediendo tus datos, imágenes a Facebook y ellos pueden hacer lo que quieran con terceros. Si lo hacéis o no lo hacéis, no lo sé. Pero en el momento que nos registramos estamos cediendo. Eso es por un lado. A favor vuestra, evidentemente, el entrar en una plataforma gratis, pues uno está expuesto a eso. Además, cuando pinchas acepto las condiciones, es lo que hay, ¿no? Es decir, yo también lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Así que ahora es libre de entrar y ahora es libre de salir, ¿no? Luego la privacidad, evidentemente, supongo que es distinta en los distintos países, porque España, por ejemplo, los menores son de 14 años, cuando en otros países son 13. Cosas que pasan, por ejemplo, madres que ponen una foto dando de mamar a su hijo, supongo que en Estados Unidos no está bien visto y en España es una cosa muy hermosa. Es decir, en distintos países depende de qué fotos se ve de distintas maneras. Entonces, evidentemente, la privacidad debe de centrarse, regularse, o bien en Europa, en España, o Asia, o yo que sé, Oriente Medio, en cada país debe ser porque todo es muy americano, no funciona ni en España, ni en Asia, ni en nada. ¿Qué más? Bueno, y por último decir que, por ejemplo, cuando haces una búsqueda en Google, pues pasa que, depende de lo que pongas, en cada país sale algo distinto. Esa es la libertad de expresión que existe, es decir, no hay, no hay nada abierto, porque si yo pongo Egipto, en España sale una cosa, y si en Egipto ponen Egipto, evidentemente no sale otro tipo de información porque no les interesa que salga. Si quieres, comenta. En cuanto, solo unos puntos muy breves, en cuanto a autenticidad, es verdad que puedes crear una cuenta falsa, nosotros confiamos en que la comunidad será la que denuncie eso, nosotros no vamos proactivamente a buscar abuso en el sitio, si tus amigos reportan esa cuenta como falsa, y nosotros creemos que es falsa, es cuando entonces actuamos. Pero entonces es posible que existan cuentas falsas, pero nuestro pilar es que las cuentas deberían ser reales, cuando nos enteramos de que hay cuentas falsas, actuamos. En cuanto a la privacidad y el acceso a datos, tú cuando subes una foto a Facebook, esa foto vive en un servidor, eso es a lo que te refieres con el punto 3 de los términos de uso. Nosotros no somos los dueños de esa fotografía, tú la puedes borrar en cualquier momento y será eliminada del servidor. Es un cese, es una cesión. Y por último, en cuanto a las directrices de contenidos, los community standards que antes explicaba, son globales, y solo en ciertas condiciones legales en las que tenemos que modificar, por ejemplo, la edad mínima de Facebook en España es 14 años, pero eso no afecta a nuestra posición en cuanto a políticas de contenido. Una foto de una madre amamantando a un niño, se mide de forma igual en España que en Estados Unidos, siempre vamos a actuar de la misma forma, y por eso los community standards han sido traducidos a 50 idiomas y se llevan a cabo igual en los diferentes mercados. Pero es diferente de local compliance que es ciertas leyes. Termináis de contestar y, lo siento, tenemos que terminar ya, ¿vale? Yo solo quería apuntar una última cosa, que es el tema de la curva de aprendizaje. Se han hecho muchos estudios sobre redes comerciales, sobre el tema de la privacidad, y sale muy a menudo lo que se llama la paradoja de la privacidad, que entrevistas a la gente y les pides, ¿es importante para ti tu privacidad? Uy, sí, mucho, ¿vale? ¿Y qué medidas efectivas tomas para protegerla? No sé de qué me estás hablando. Entonces, en esa falta de conocimiento, es a donde se pueden dar todos esos casos de que estemos cediendo nuestros datos de una manera tan indiscriminada en servidores terceros, porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo ni entendemos qué hay en los términos de servicio o en acepto esta aplicación. Solamente queremos la funcionalidad. Hay que recordar que, de cierta manera, somos la primera generación que estamos experimentando las consecuencias del uso de las redes sociales en Internet. O sea, por su lado, de potencial revolucionario, de transformación social, pero también a nivel de control, de vigilancia, de meternos cada vez más publicidad en las vidas y todo eso. Creo que más adelante, cada vez que experimentemos más a menudo, de no me dan el trabajo porque han mirado mi perfil en Facebook y había la foto borracha, de me han quitado la cuenta de tal porque pasaba tal cosa, he perdido mis datos de XXX, la gente se pondrá las pilas y empezará a proteger y entender mejor que la privacidad y la seguridad y su electronic identity es una cosa muy importante. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en esa curva de aprendizaje y en que es un tema también generacional, pero a veces me sorprende ver un poco cómo se está replicando dentro de una plataforma de red social, bueno, casi casi toda la complejidad y un montón de relaciones y de mundos que antes estaban fuera. Yo creo que no me parece que sea tan fácil o que si no hay un énfasis educativo y a través de ejemplos concretos se puede comparar y ver la diferencia, no creo que sea solo un tema generacional de curva de aprendizaje, sino que... Cuando decía generacional, no estoy diciendo que los jóvenes usen mal y los antiguos mal, estoy diciendo que todos con nuestras edades, o sea, el 2.0 empezó en 2005, o sea, que todos tengamos 10 años o 20 años o 40, somos la primera generación en experimentar qué significa usar redes sociales en Internet, qué significa desarrollar una identidad electrónica que nos presenta a gente que conocemos o que no conocemos, qué significa como impacto para muchas cosas, para cosas positivas pero también negativas y habrá muchas cosas por venir, pero lo que hace falta es talleres de inclusión digital, poner los medios sociales dentro de esa alfabetización tecnológica, explicar qué quiere decir privacidad, qué quiere decir seguridad, términos de servicio y todo ese trabajo no se está haciendo. Entonces, no hay que extrañarse que la gente acepte una aplicación de terceros sin darse cuenta que lo que está dando es el permiso a una gente que no conoce para echar un vistazo a un montón de datos para poder perfilar mejor una aplicación o un juego. Si mucha gente lo supiera, seguramente no lo firmaría. Tenemos que ir cortando, chicos, me van a matar. Chicos, Alex y Enric y Patricia quedan todavía un ratito por aquí. Entonces, es el momento de llevar esta conversación al tú a tú y a seguir hablándolo en el café. Y no dudéis en hacer cualquier pregunta que os surja porque para eso están y para eso estamos. Y bueno, espero que haya sido útil romper el hielo un poco entre todos y muchas gracias por estar aquí. Seguimos viéndonos las caras. Gracias. 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 Gracias.